Entonces el Señor, ¿verdad? Por este privilegio grande que tenemos de hermano escuchar la palabra este hermoso día Ya hicimos todo, recuérdese, ya usted fue al baño, ya caminó, ya tomó agua, ya hizo todo Ahora pues le resta nomás que estar sentadito en su silla escuchando la palabra Que el Señor le va a agradar oírlo o mirarlo a usted sentado escuchando la palabra Entonces, ¿verdad? Vamos en esta ocasión hermano a dejar, ¿verdad? El pastor, nuestro hermano César Romero, ¿verdad? Él tiene la opción de decidir ahí abajo o aquí arriba, ¿verdad? Como usted decida, pastor, Dios le bendiga ahí abajo, dice el pastor Entonces para mí hermano es un privilegio dejar al pastor César Romero Amén, muchas gracias, gracias hermano Padilla, ¿verdad? Muchas gracias Dios les bendiga, siéntense un ratito por favor Siéntense un ratito, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la invitación al pastor que no está Pero pues por favor, mis saludos Siempre me gusta sentarme con mi familia, por eso muchas gracias por la invitación de estar en el altar Es un privilegiazo, pero cuando vamos de visita me gusta estar con mis hijos, me gusta estar con mi familia Allí y juntos adoramos al Señor Amén Este Y quiero aprovechar para presentarlos Este A mi esposa Irene Ven aquí amor y saluda por favor Amén Que les bendiga Es un gusto verles Y saber que también aquí adoran a Dios Así es que somos bastantes Un gustazo, mi nombre es Irene Y bueno voy a dejar para que el tiempo no nos coma Amén Este Mi esposa es mexicana Yo soy ecuatoriano Gracias a Dios ¿Hay algún ecuatoriano aquí? ¿Se fueron? Ah, pero si hay Ah, ok Ok ¿Hay mexicanos? Amén ¿De Morelos? ¿Hay alguien de Morelos? No, pero son mexicanos Amén Amén De Monterrey Amén ¿Centroamericanos? Amén Pero los centroamericanos buenos Que aman a los mexicanos Amén Que aunque les ganemos en el fútbol Nos aman Aunque nos ayuden los árbitros Amén Amén Este Yo conocí a mi esposa Nos conocimos hace como 30 años Estábamos estudiando en el instituto bíblico Fuimos compañeros con Pedro Hace muchas, muchas libras de menos No, éramos, éramos esbelitos Y fuimos compañeros allí en Nueva York Estudiamos Nos conocimos, éramos solteros Yo ya andaba con mi esposa Ya andaba con Irene, ¿no? Ya andábamos de novios Y nos casamos Y nos fuimos al campo de misión Primero a Ecuador Y luego el Señor nos envió a México Y ahí hemos estado los últimos 24 años En México Ahí nacieron nuestros hijos Y ahí el Señor nos permitió levantar una obra Amén Amén Pastoreamos la iglesia Casa del Rey Que está en la ciudad de Cuautla Así como se pronuncia Así se escribe Cuautla Cuautla en el estado de Morelos Usted lo puede googlear Usted va a encontrar una hermosa ciudad Si alguna vez puede irse de vacaciones O puede ir a Usted dice Pastore quiero predicar Amén Vengas a predicar a los narcos A los pandilleros A quien usted quiera Usted puede ir a predicar a México Amén Y nuestra iglesia es parte de un concilio Que se llama Iglesias Cristianas Rehobo Nuestra sede principal Está en Nueva York Y hace ya varios años Somos enviados Y ahora dirigimos el concilio También en México Y estamos en varios estados De la República Mexicana Allá tenemos el Señor Nuestros hijos ya crecieron Están estudiando aquí en Nueva York La universidad Y ahora estamos entre una y otra También echándole el ojo Los ven guapos, solteros Entonces hay que estarlos cuidando Así que es un gusto y un privilegio Poder estar aquí con ustedes Amén Agradezco al Ministerio Evangelístico Que algunos llevan a ser pastores Escuché Felicidades No hay honra más grande que esa Charles Spurgeon Decía yo no me rebajaría Ser rey de Israel Y dejar el ministerio Así que imagínense el privilegio Que tenemos de ser ministros del Señor Amén Muy bien Nos ponemos de pie ¿Les parece? Por favor Amén Y Amén Este Hoy en la mañana Estuvimos compartiendo Acerca del llamado De Dios Y Este Pedro me había comentado De un retiro De hace un año ¿No? Que por obvias razones Se había Propuesto a las fechas Hasta este día Hasta este día Es la primera vez Que estamos aquí Nosotros Venimos manejando Desde Nueva York Desde anoche Y Y ha sido una bendición Una hermosa ciudad Que gran privilegio Que tienen Y Y Y hoy En este momento Lo que Habíamos Quiero hablarles a ustedes Es acerca de la presencia De Dios En la familia En el andar En todas partes Amén Y Y para eso Vamos a leer Éxodos En el libro de Éxodo Capítulo 34 Vamos a estar hablando De la presencia De Dios Y lo leemos En el nombre Del Señor Amén Desde el versículo 5 Vamos a leer Hasta el versículo 8 Y Jehová Descendió En la nube Y estuvo allí Con él Proclamando El nombre De Jehová Y pasando Jehová Por delante De él Proclamó Jehová Jehová Fuerte Misericordioso Y piadoso Tardo para la ira Y grande En misericordia Y verdad Que guarda misericordia Millares Que perdone La iniquidad La rebelión Y el pecado Y que de ningún modo Tendrá por inocente El malvado Que visita La iniquidad De los padres Sobre los hijos Y sobre los hijos De los hijos Hasta la tercera Y cuarta generación El versículo 8 Dice Entonces Moisés Apresurándose Bajó la cabeza Hacia el suelo Y adoró Padre Queremos darte Las gracias Una vez más Gracias Señor No nos cansamos De agradecerte Porque tú eres bueno Tú eres fiel Tú eres verdadero Gracias Señor Gracias Señor Porque estoy seguro Que tu palabra No retornará Tras vacía Sino que hará El efecto Por el cual Es enviado Y producirá El fruto Que tanto Anhelamos Señor Gracias porque Es un fruto Que anhelan Nuestras familias Que anhelan En nuestras casas Que anhelan Nuestros barrios Nuestras ciudades Nuestras congregaciones Señor En el dulce Y poderoso Nombre de Jesús Amén Señor Amén Puede sentarse Amén 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 Este Bendito Bendito sea el Señor Recuerden Mi nombre es César Somos pastores En la iglesia Mi esposa es Irene Y nos da mucho Mucho gusto Estar aquí Vamos a hablar De la presencia Del Señor Y cuántos de nosotros Anhelamos La manifestación De la presencia Del Señor Y debo decirles Y debo decirles Que la presencia De Dios Se manifiesta En dos esferas Básicas Básicas La primera es natural La primera es empírica Natural Normal Es la que Dios está presente Aquí allá afuera Entre los árboles Dios está presente En todas partes Desde que fue creada La naturaleza Dios está presente Que lo sientan O no lo sientan Los incrédulos Los ateos Eso no tiene nada que ver Que estén conscientes O inconscientes De su presencia Eso no tiene nada que ver Dios está presente Dios está en todas partes Porque dice la Biblia Que Él es todo en todos Él es omnipresente Él está en todas partes En todo tiempo No solamente No solamente En un tiempo espacio Sino también En un tiempo tiempo Pasado Presente Futuro Él está Él está ahí Los incrédulos Pueden decir Dios no existe Se ríe No pasa nada No pasa nada Si la gente Está consciente O inconsciente De su presencia Él está presente Y esa es la forma natural La que se manifiesta A través de la lluvia La que se manifiesta A través de los árboles La que se manifiesta A través de los vientos Pero hay otra presencia Que es la que a nosotros Nos interesa mucho más Que es la presencia Manifestada Cuando se manifiesta Nosotros somos Pentecostales De la cabeza A los pies Y nos encanta Lo que nosotros Llamamos manifestación De la Espíritu Santo Y a veces nosotros Decimos Que si el culto No está bueno Si es que no se rompen Bancas Si es que no se grita Más fuerte Si no se revienta En el oído Entonces no estuvo Bueno el culto Por favor Me controlan el audio No quiero reventar El oído a nadie Así que le bajan Un poquito allá No vaya a ser Que se me salga Un grito pentecostal Y diga amén Ahí estuvo la presencia Del Señor Y la presencia Que nosotros Pero esas cosas Que nosotros decimos A veces A veces son confundidas Con otras cosas Pero la presencia Que yo quiero hablarles Este día Es la presencia Que los cristianos Que los hijos de Dios Queremos O sea Mis hijos Luego Yo no estoy en la casa Yo viajo mucho Pero ellos sienten Cuando llegan a la casa Sienten Que como que estuve ahí Como que estoy ahí Que no pasa nada Pero yo no estoy ahí Lo interesante Es cuando llego a casa Y los abrazo Y eso es lo que nosotros Anhelamos Eso es lo que nosotros queremos Cuando venimos a la iglesia Cuando estamos en otras partes Nosotros queremos El abrazo del Padre Queremos El amor del Padre Queremos Que se nos enchine la piel Decimos en México ¿No? Que los pelitos Se separan Y digo Aleluya Y poder retorcernos Y poder sacudirnos Y esa presencia Es hermosa Es rica A mí me encanta Me encanta Y que me saque lágrimas Me abrace tan fuerte Que me saque lágrimas Me abrace tan fuerte Que me quito unas libras De más Y esa manifestación Es rica Es rica Es sabrosa Para nosotros ¿Y en qué momento Se manifiesta? Para la primera Para la primera presencia Nosotros no tenemos Que hacer nada Usted sale Y siente el viento Y ahí está Dios Usted sale Está lloviendo Ahí está Dios Usted no tiene que hacer Nada Es una ley Él está en todas partes Es más Si usted está enojado Él está ahí No importa No tiene nada que ver Con usted Pero la segunda La que nos interesa A nosotros Usted tiene que hacer algo Usted tiene que decir algo Y si nosotros estudiamos Las escrituras El abrazo La manifestación visible De Dios Se manifestaba Y se manifiesta Solamente en un lugar ¿Estamos listos? Y es cuando se levanta Un altar Es el único lugar Donde Dios se manifiesta Si me estoy explicando La primera es Empírica La lluvia El agua Pero la segunda Manifestación La que a nosotros Nos interesa Es solamente Cuando levantamos Un altar al Señor Fíjense Todas las veces Que Dios se manifestó En el Antiguo Testamento Todas las veces Que habló Que puso Una conversación Es cuando Dios Levantó un altar Cuando Dios levantó Imagínense La primera vez Que se levantó Un altar Fue cuando Noé Salió del arca Y estaba Después de varios días El agua bajó Y puso Un altar Hizo un altar Al Señor Levantó un altar Al Señor En la Biblia En el Antiguo Testamento La ley de Moisés Pone una ley Para levantar altares Usted Usted cuando va A una parte Me está viendo Con cara de guad Usted cuando va A una parte Cuando usted está Yendo a comer Por ejemplo Y usted dice Vamos a dar Gracias a Dios Usted en ese momento Está levantando un altar Depende Cómo se va a soltar Viene la manifestación Aquí se ha levantado Un altar Por eso aquí Se manifiesta La presencia Del Señor No es la presencia Que está allá afuera Allá afuera Es gratis Regalada No pasa nada El ateo Si quiere Lo puede recibir Y si no lo quiere No pasa nada Dios se va a seguir Manifestando allá afuera A través de las cosas Naturales A través de las cosas Que están creadas Pero aquí no Aquí usted Tiene que hacer algo Aquí se levantó Un altar No sé cuántos años Lleva este altar Pero usted en su casa Levanta un altar Y cuando sale Noé Cuando sale Noé Del arca Levanta un altar Y sabe que hizo Dios Dios habló Se manifestó Con Noé Durante los días Que descendió El diluvio Dios no habló Estuvo ahí Salió los pájaros De vez en cuando Y Noé sintió Pero de una forma Visible De una forma audible Dios habló con Noé Cuando levantó Un altar Cuando levantó un altar Noé salió Hizo sacrificio Y entonces Dios Habló con él Y es interesante Porque cuando nosotros Levantamos altar Suceden cosas Suceden básicamente Tres cosas Pero antes de decirles Lo que sucede En el Antiguo Testamento En la ley de Moisés Se pusieron una ley Para hacer un altar No se podía hacer De cualquier cosa Tenía que hacer De tierra O de piedra Eso dice La ley de Moisés Que los altares No se podrían hacer De piedra labrada Por personas Tenían que ser Imagínate Un montón de tierra Tenía que ser Un lugar elevado Por eso la palabra altar La palabra altar Tiene dos significados básicos Significa Un lugar alto Que sirve para sacrificio Un lugar alto Que sirve para Degollar Dice el diccionario Strong Así que es un lugar En donde nosotros Levantamos de tierra Ya no hace falta Ir a buscar Una carrera de tierra ¿Quién cree Que es la tierra ahora? Nosotros somos la tierra Nosotros somos la tierra Algunos son piedra Hasta que vino El tabernáculo Llega el tabernáculo Dios le dijo a Moisés Yo quiero que levantes Un altar de madera De acacia Donde serán sacrificados Y es interesante Porque entonces Encontramos otro elemento Que sirve Para levantar altar De la tierra De la piedra O podría ser de madera De madera de acacia La labrarás Le dice el Señor Le da una orden específica Y le dice Pero sobre ese altar de acacia Ese va a servir Para incienso Los otros dos altares Los de tierra Y los de piedra Son para sacrificio Pero el altar del incienso Es para adoración Eso es un altar especial Cuando nosotros Hablamos de tierra Hablamos de nosotros De nuestra humanidad Hay unos que son de piedra Que son más duros Pero los de madera Son gente sensible Normalmente De la tribu de Leví Adoradores Natos Adoradores sensibles Ahí usted Nomás le echa un poquito De incienso Siempre están ahí Junto al tabernáculo Sirven en el altar Viven del altar O sea Es una sensibilidad hermosa Los altares Que son de acacia Yo espero que aquí No haya solamente Altares de tierra Y de piedra Que también hayan Altares de acacia Altares de madera Que son adoradores Esa gente anda por ahí Rato menos pensado Y dice Aleluya Siento al Señor Vayan en el coche Prenden una música Ponen a cualquier adorador Y ya comienzan a llorar Son altares de acacia Son altares de madera Son sensibles A la voz del Espíritu Son sensibles A la adoración Son sensibles Normalmente Son gente muy sensible A la oración Normalmente Pero déjeme Déjeme decirle Déjeme decirle algo más Y cuando nosotros Levantamos un altar En el lugar que vayamos Como en el Antiguo Testamento Entonces la presencia De Dios se manifiesta ¿Sabe dónde Dios Derramó Todo el amor En el altar más grande Que Él mismo hizo En la cruz del Calvario Ahí fue derramado Toda su misericordia Todo su amor Si nosotros leemos Si nosotros Volviendo a los textos Que leímos de Éxodo Dice Dice que A mí me encanta El contexto Del capítulo 34 De Éxodo Nosotros leímos El 34 Pues si usted lee Desde el capítulo 33 Usted va a encontrar Que Moisés Era tremendo Para hablar con Dios Era tremendo Era un viejito Bien vivo Había agarrado El lado flaco A Dios Y Moisés Siempre le decía A Dios Bueno Señor Si es que he hallado Gracia No nos mate Si he hallado gracia Y Dios le decía Sí ¿Sabe? Esa frase Si ha hallado gracia Es que si te caigo bien Bueno Señor Si te caigo bien Si te caigo bien Si no No pasa nada O sea Si es que me amas No, no Si no No pasa nada Y Moisés Y Dios siempre le decía A Moisés Sí Seguro que quiere Porque no hay hombre Dios desciende Dios desciende Jehová El ojín Desciende Yo soy Desciende El mismo Dios Desciende Y solamente puede ver Las espaldas Y nosotros vemos Que comienza a clamar El mismo Dios Que Él es recto Que Él es justo Que Él es misericordioso En otras palabras La presencia de Dios Es la manifestación De sus atributos En otras palabras Cuando la presencia de Dios Se manifiesta en una iglesia Cuando se manifiestan Sus atributos Cuando se manifiesta Su misericordia Cuando se manifiesta Su justicia Cuando se manifiesta Su verdad Cuando se manifiesta Que Él es verdadero Cuando su justicia Se manifiesta Imagínate un día Vamos caminando por la calle No sentimos nada Los pelitos no se pararon No pasa nada Pero oramos por un inconverso Que quiere ser salvo La misericordia de Dios Se está manifestando En ese momento En ese momento La presencia de Dios Se está manifestando Y hay fiesta en los cielos Así que cuando se manifiesta Su misericordia ¿Por qué lloramos? Porque estamos sintiendo Su misericordia ¿Por qué gemimos? Porque estamos sintiendo Su justicia ¿Por qué servimos? Porque sus atributos Están siendo visibles Están siendo visibles A nuestros ojos O sea nuestro ser Guau La misericordia De Dios Gracias Señor Porque yo era un pecador Porque yo era un puerco Porque yo era una cucaracha Señor Y de allá me sacaste Que grande ha sido Tu misericordia Es su misericordia Es su justicia Y cuando esos atributos Se manifiestan Se está manifestando Su presencia Así que el inconverso El ateo No sabe Lo que es la misericordia De Dios Va, se moja Y ya Porque esa es la presencia Empírica Pero nosotros Hemos entendido Y hemos experimentado La misericordia De Dios Hemos experimentado La justicia De Dios Hemos experimentado El perdón De Dios Oh tremendo En el Salmo 61 David dice Señor Yo quiero que Tu gloria Se manifestara Está siendo perseguido Por uno Por su hijo Absalón Que lo va a matar Una tremenda Tremendo estudio Sabe lo que Dios Le está diciendo Señor manifiesta Tu salvación En mi hijo Absalón No quería que lo mataran Imagina Señor yo quiero Que tu presencia Se manifieste En nuestros hijos Yo quiero que tu presencia Se manifieste En mi casa Yo quiero que tu presencia Se manifieste En mi esposo Alcohólico Borracho Sinvergüenza Señor en mi esposa Que es necia Que estamos pidiendo Que la justicia La misericordia La sabiduría De Dios Se manifieste En nuestra casa En nuestra familia Y cuando esos atributos De Dios Se hacen visibles No se tienen que romper bancas No se tienen que romper oídos Cuando sus atributos Se hacen visibles En nuestra casa Ahí está la presencia De Dios Wow Tremendo Ahora Como yo llevo Como yo hago Que se manifieste Como yo hago Cuando yo grito Cuando yo llamo Era mi hijo Estaban muy pequeños Un día vivíamos en México Estábamos en una casa Que nos rentaban Y eran Era bebé Eran bebés Y habían alacranes Habían de todo Y entonces Este Un día Nuestro hijo Me acuerdo si era el mayor Eran tres de la mañana Y echó un grito ¡Bah! Y entonces Sabes Nosotros estábamos durmiendo En otro cuarto Y cuando escuchábamos El grito De nuestro hijo Por el Algo le picó Algo le pasó Algo le sucedió Normalmente eran como Diez pasos Que llegábamos De un cuarto Al otro cuarto Pero cuando escuchamos El grito De nuestro hijo Que no sabemos Qué pasó ¿Sabes cuántos pasos Hacía? Un brinco ¡Bah! ¿Qué pasó mi hijo? Y lo llenábamos De besos Y abrazos Buscándole Dónde estaba ¿Qué se está manifestando? Se está manifestando El amor del padre ¡Bah! El amor del padre Cuidando al hijo El amor del padre Protegiendo al hijo El amor del padre Cuidándolo Llenándolo de besos ¿Qué pasó? Mi amor ya no llores Aquí está papá Tranquilo Ya no grites Aquí está papá Aquí está mamá La mamá se levantaba Pero búscale bien ¿Qué tiene? Sacudiendo las sabras Sacudiendo ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? No encontramos nada Éramos sinvergüenza Quería que estuviéramos Besándole con él Quería los besos del padre Quería los abrazos De la madre Y como yo amo a mi señor A mí me encantan sus besos Sus abrazos Sus caricias En todas partes En todos momentos Saber que está conmigo Saber que está a mi lado Saber que no estamos solos Pero para eso Tengo querida Papá Te necesito Anhelo tu presencia Quiero tu presencia Necesito tu presencia Necesito la manifestación De tus atributos En este lugar En este lugar hay pecado En este lugar hay rebeldía En este lugar hay cuchifrito En este lugar hay bajaderías En este lugar hay todo Se necesita que tus misericordias Que tu justicia Que tu verdad Que tu salvación Haga acto de presencia Y en ese momento La gloria de Dios desciende Fíjense mis amados Fíjense lo que sucedía Cuando los patriarcas Hacían altares Porque siempre sucedió algo Siempre sucedió algo Y lo que normalmente hacía Lo que normalmente pasaba Cuando los patriarcas Levantaran altares Era que había pacto Está escuchando Usted no me entendió Usted no me entendió Cuando levantaban altares Cuando se ponían a adorar No importa donde En la universidad En el McDonald's En el restaurante A ellos les valía Tres cacahuates donde A los patriarcas Ellos levantaban altares Lo primero que hacían Saliendo del barco Ya ve que por ahí Había alguien Que cuando salía del avión Besaba la tierra Los patriarcas Levantaban altares Y lo primero que sucedía Normalmente No siempre Pero normalmente Dios hacía pacto Con el patriarca Que levantaba un altar Y con Noé No fue la excepción Con Noé Dios le dijo Dios hizo pacto Y le dijo Por esta Y por esta Yo no voy a destruir Más la tierra Te doy mi palabra ¿Sabes lo que significa Te doy mi palabra En la Biblia? Significa Te doy mi honor Mi nombre Mi honor Va de por medio Quien soy Mi naturaleza Te doy mi palabra Y empeño mi honor Que nunca más Destruiré A la tierra Con agua Puede ser La promesa Que le dio Abraham Amén Aleluya Gloria a Dios Ya me la diste Yo quiero una Para mí Para César Romero Y quiero una Para mis descendientes Yo quiero un pacto Que sea eterno Yo quiero un pacto Eterno para mí Perdóneme si soy egoísta Pero yo Me encanta levantar altares Y cada vez que levanto altares Donde quiera que yo vaya Yo digo Señor No te olvides De mis hijos Tú me prometiste Señor Y el Señor nos prometió Antes de casarnos Con mi esposa Nuestro tema De conversación Eran las misiones Y le pusimos nombres A nuestros hijos Cinco años Antes de casarnos Nosotros teníamos Los nombres De nuestros hijos Y teníamos el nombre De una niña Si es que el Señor Nos iba a dar Pero solamente Dios Nos dio puro artículo Para dama Tres varones Y sabe que le decimos Señor recuerda Ese pacto que hiciste Porque cada vez Que levantes un altar En tu casa En tu trabajo En tu negocio En el taxi Tú puedes levantar Un altar El Señor Lo más probable Es que renueve Un pacto Si no tienes Un pacto Personal Olvídese De los pactos Antes Olvídese Aleluya Ya somos Hijos de Abraham Aleluya Te felicito Tienes una medalla Pero yo quiero Lo mío Señor Tú me prometiste Usarme Tú me prometiste Dame una buena esposa Tú me prometiste Buenos hijos Tú me prometiste Que terminará La universidad Tú me prometiste Señor Que iba a tener Una casa Tú me prometiste Señor Que iba a ir A las naciones Tú me prometiste Que me ibas A bendecir Económicamente Espiritualmente Tú me prometiste Y yo levanto Otra vez el altar Porque quiero Renovar el pacto ¿Sabe cuántas veces Dios le recordó El pacto a Abraham? Varias veces Cada vez que Levantaba un altar Abraham Dios recordaba Su pacto Tremendo Así que cada vez Que usted levante Un altar Y pida La manifestación De sus atributos Los atributos No vienen y ya No solamente Viene un abrazo Un besito Ay mi hijo Que lindo Ay te pusiste perfume Que rico hueles No Cuando se manifiesta La presencia Del Señor Viene un pacto Para tu vida Tremendo Yo quiero Que se manifieste La presencia Del Señor Y que renueve Sus pactos En mi vida La presencia De Dios No solamente Es yo venir A azotarme Y esas cosas Es que Dios Me hable Y en esa vez Que Dios Me habla Dios renueva Sus pactos De misericordia Dios renueva Sus pactos De justicia Dios renueva Sus pactos De salvación Número uno Número dos ¿Qué más sucede Cuando levantamos Altar Ah esto es tremendo En el altar Normalmente ¿Sabe lo que sucedía? ¿Se acuerdan De Abraham Cuando Dios Le pidió a Isaac Y ahí va El viejito Abraham Con su amado Con su hijo Tremendo Génesis capítulo 22 del 9 Dice Y cuando llegaron Al lugar Que Dios Le había dicho Edificó allí Abraham Un altar Y compuso La leña Y ató a Isaac Su hijo Y lo puso En el altar Sobre la leña Y extendió Abraham Su mano Y tomó El cuchillo Para degollar A su hijo Yo a veces Me pongo a imaginar Esta escena Entre los ángel Imagínese Los ángeles Diciendo De veras Lo va a hacer A ver Cuánto 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 vamos Que no lo hace Y otro Diciendo Cuánto vamos Que si lo hace Es una imaginación Loca mía No está en la Biblia No, no No voy a decir Pastor hereje Y los ángeles Diciendo Este loco De veras Lo va a hacer El cuchillo Estaba ahí Tremendo Tremendo Y tomó El cuchillo Para degollar A su hijo Entonces El ángel De Jehová Le dio voces Diciendo ¿Sabes lo que es Dio voces? Es que le gritó ¡Detente! ¡Loco! Nomás estaba Bromeando Nomás estaba Probando A ver si de verdad Me amas Nomás estaba Queriendo Señor Yo no estoy Bromeando Todo lo que Me has dado Es tuyo Todo lo que Me has dado Es tuyo Señor De veras De veras Todo lo que Tenemos es de él ¿Sí? ¿Estás dispuesto A que él Te lo quite? Aguas Decimos en México Aguas Y dijo Abrán Abrán Y él respondió M aquí Versículo 12 Dice Y dijo No extiendas Tu mano Sobre el muchacho Ni le hagas Nada Porque yo Conozco Que temes A Dios Por cuanto No me rehusaste A tu hijo Tu único hijo Entonces Abrán Alzó Abrán Sus ojos Y miró Y aquí A sus espaldas Un carnero ¿Y sabe Cómo llamó Ese lugar? El lugar De la provisión ¿Sabe lo que Sabe lo que pasa Cuando levantamos Altares Altar al Dios vivo Al Dios verdadero El provee Miren nosotros Somos latinos Nosotros venimos De Centro Suramérica Yo vine En 1988 Bien mojadito Llegué a este país ¿Sabe el 90% De los inmigrantes Venimos por dinero Venimos por los dólares Aunque muchas veces Hallamos dolores Y no dólares Pero Y yo pasé aquí Muchos años Hasta el 98 Que nos casamos Y nos fuimos Al campo misionero Y durante mi juventud Que estuve aquí Trabajé Lavé platos Hice de libres Hice de todo Y nunca hice dinero A mí No Nunca hice Hasta que el Señor Nos mandó al campo Misionero Nos fuimos Nos quedamos Por allá El Señor Comenzó a bendecirnos Cuando Comenzamos a levantar Un altar Dios provechó Dios provechó Y si Dios Te ha llamado Para levantar Un altar Él Él Se proveerá De cordero Aleluya Miren Miren Mis amados Nosotros a veces Confundimos las cosas Nosotros decimos No, no, no Yo no puedo faltar Un día Un día En el año No puedo faltar Porque me quedo sin trabajo Mi patrón Me va a echar ¿Quién te ha dicho Que tú estás ahí Por el patrón? Tú no tienes El trabajo que tienes Porque eres bueno Ni porque el patrón Es bueno Eso es una mentira Es un engaño Estás ahí Por la misericordia De Dios Yo no me canso Yo tenía un patrón Judío Ralph Malo Racista Terrible Y yo le decía A él Yo le decía Ralph No vengo mañana Pues que En mi iglesia Tenemos un día De ayuno Ay tú De iglesia Pero no me echaba Ocho años Trabajé Voy a levantar Altar Él es mi Si me quedas Sin trabajo Él es mi Provisión Pero mira No entiendes Bien este concepto De veras El día que aprendas A levantar Altar Vas a conocer Al Dios De la provisión Ay Mira Mucha gente No levanta Un altar Porque teme Que Dios Le pida Todo lo que Tiene Y todo lo que Ama Abrán No tuvo Miedo De entregarle Lo que Más Por eso Conoció Al Dios De la provisión ¿Sabe qué es la provisión? La provisión Es otro atributo Él es el Dios Que provee Su naturaleza Es proveer Nuestras necesidades ¿Saben por qué Les hacemos cumpleaños A nuestros hijos? ¿Sabe por qué Les compramos A nuestros hijos Rebeldes Con tumases Que hay que apedrarlos A todos? ¿Sabe por qué Insistimos en regalarles Cosas? Porque les amamos ¿Sabe? Cuando mis hijos Eran pequeños Están grandes Ya A veces los sorprendo Es más difícil Sorprender a los hijos Jóvenes Que a los hijos Pequeños Pero cuando les regalamos Algo ¿Cómo reaccionan Tus hijos Cuando tú Le puedes regalar Un teléfono? Pero sacó Más las calificaciones Pero no tendía Su cama No obedece A su madre Deja Sus platos Todos tirados Etcétera Etcétera Dios Dios no me está Revelando Nada Pero lo hacemos ¿Sabe por qué? ¿Quién es el primero Que se goza Cuando vemos La cara De Wow Ay papi Gracias Te amo Papi ¿Quién se llena De gozo? El padre En la mañana Les comentaba Que los hijos No nacieron Para amarnos No le exija Amor a sus hijos Los hijos Nacieron Para respetarnos Los padres Estamos para amarnos Los hijos Están para Honrar A los padres Los hijos Están para Obedecer A los padres Mi amor No importa Con trompa Sin trompa Levante su plato Haga su cama Con ladridos O sin ladridos Haga lo que le digo Es que te odio Amén No pasa nada Yo te amo Yo Los padres Amamos Ya les llegará El turno A ellos Aleluya Pero los que levantamos Altares Los que conocemos Al Dios Que levantamos Altares Conocemos Al Dios De la provisión Él proveerá Mi amor No te preocupes Tú estás En las manos Del Señor Es interesante Porque los altares Fueron hechos Para una cosa Bueno Para dos Número uno Para hacer sacrificio Es sacrificio Es sacrificio No es una cosa fácil De repente Estamos Estamos con los jóvenes Vamos a comer a un restaurante Vamos a McDonald's Y lo primero que decimos Vamos a dar gracias a Dios Vamos a levantar un altar En medio del McDonald's ¿Saben lo que dicen los muchachos? Uy Hacemos sacrificio Vamos a entregar Nuestro honor Vamos a entregar Que el mundo nos declare Que somos locos Ni modo Que así sea Porque en el altar Hay que ofrecer sacrificio Y mucha gente Quiere Quiere las corrientes De agua vivas Quiere Pero no quiere Ofrecer sacrificio Una oración Es un sacrificio De tu tiempo Y la gente No quiere hacer eso Pero si quiere Las manifestaciones Si quiere esto Hermanos Es tiempo de crecer Es tiempo de madurar Es tiempo de agarrar En serio Que los altares de Dios Son para ofrecer sacrificio Aleluya Y cuando yo Levanto un altar Al Dios verdadero Y ofrezco Lo que yo más amo Entonces Conozco Al Dios Que provee ¿Saben? 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 Si usted hace un estudio De los nombres de Dios Cada vez que Dios Manifestó Normalmente en el libro De Génesis Aparecen los nombres De Dios En diferentes capítulos De la Biblia Al mismo tiempo Que Dios Se dio a conocer Abrán Como el Dios Tenía 100 años Abrán Y ya no podía Tener hijos Entonces Conoció A Jehová El Todopoderoso El Todopoderoso En otras ocasiones No lo había conocido Ahí conoció Cuando él ya no podía Tener hijos Cuando él ya era estéril Cuando era un anciano Allí entonces Él ofreció un altar Dijo Señor Tú me prometiste Un hijo Señor Tuve un hijo Con la esclava Y no, no, no No puede ser así Señor ¿Dónde está la promesa? Ah viene la renovación Del pacto Y entonces Dios Le destapa la tubería Y no solamente Tuvo un hijo Tuvo varios hijos Tuvo varios hijos Si usted lee Las escrituras Usted va a ver Pero tuvo a su hijo El hijo de la promesa Así que ahí está Levantamos el altar Del Señor Y entonces Él hace pacto Levantamos el altar Del Señor Y le ofrecemos Lo que más amamos Lo que más queremos Porque estamos dispuestos A sacrificar Entonces se manifiesta La provisión de Dios Miren No hay una cosa Más maravillosa Miren Nosotros estábamos En México Un día Y estábamos En una situación Económica Complicadísima 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 Unos hermanos Habían dicho Ay hermanos Pastores Ustedes que son Extranjeros A lo mejor La gente Piensa que nos enviaron De acá Y entonces piensan Que los dólares Están fluyendo Y no hay ni dolores Y nos quedamos Sin dinero Y no recuerdo Si era William O no me acuerdo Quién era Amor Que necesitábamos Comprarle un pantaloncito Este En el kinder Era Tony Nuestro hijo pequeño Se llama Tony Y no teníamos dinero No teníamos dinero Más o menos Un pantalón Cuesta Más o menos Unos 10 dólares Y entonces íbamos Al donde venden Ropa usada Pulguero Le llaman algunos O Salvation Army Y otros Entonces fuimos allá Allá en México Le dicen bazares Y fuimos allá Y mi esposa Teníamos los últimos Este Eran como 30 pesos Mexicanos Como 2 dólares Y vimos un pantaloncito Que podía usarse Para el kinder Donde él iba Y bueno Eran los últimos Dije amén Pues amén Yo quería una Una hamburguesa Y ni modo Yo quería un hot dog Y ni modo Así que compramos Ese pantaloncito Y mi esposa Siempre que compramos Ropa usada Siempre que hacemos Esas cosas Los lava Le dice No, no Por si acaso Vamos a lavarlo Y todo Y mientras estaba lavando En uno de los bolsillos De ese pantalón Encontró un billete De 100 dólares De 100 dólares Cuando mi esposa Me llama César César Mira Tremendo Yo me puse A imaginarme Cómo llegó Ese billete Allá No Probablemente Fue de Estados Unidos Hasta la frontera Y no pasa nada Pero Cómo llegó De la frontera Cómo pasó La aduana Mexicana Que ahí No pasa Ningún billete De 100 De 100 No pasa Un dólar Un billete De un dólar Imagínate uno de 100 Usted Yo me imagino A los de aduana Mexicana Usted billete De 100 Quédese aquí Aquí se queda Pasó la aduana Pasó inmigración Pasaron todo Llegó a la tienda La muchacha Que está arreglando El pantalón Que lo pone No lo halló No lo encontró Yo me imagino A los ángeles Que Dios puso ahí Cuidando ese billete Diciéndole Aguas Nadie En toque ese billete Ese billete Tiene un destinatario Hay unos siervos míos En Cuautla Morelos A quienes yo proveo El día Al día Yo proveo Su casa Yo proveo Sus finanzas Y nosotros Hicimos fiesta Hermanos Nosotros hicimos Gracias Dios Porque tú Proveíste Gracias Dios Porque nosotros Podemos vivir Aquí en este país Y es una bendición Oramos por este país Pero escogimos La mejor porción 24 años En México Amados Ha sido una bendición Una aventura No sabemos Qué va a pasar mañana Y qué iremos a comer Mañana Quién sabe Lo que Dios Vaya a preparar A lo mejor Son unas tortillitas Con frijolitos A lo mejor Una chuleta No sabe Pero lo que viene De él Está bienvenido Va a estar bien Cocinado Bien sazonado Bien sabroso Aleluya Eres el Dios Que provee Quieres conocer El Dios Que provee Levanta un altar Y tienes que hacer Sacrificio Lo que más Amas Los hermanos Que pasaron Que dijeron Van a ir a pastorear No se preocupen De su economía Ustedes están entregando Lo que más aman Yo no sé Su situación económica Yo no sé Lo que están Lo que están dando En ese altar Pero te aseguro Te aseguro Que el Dios vivo El Dios real El Dios verdadero No es deudor De nadie Donde quieran Que vayan Van a levantar Un altar Y Dios Hará provisión Dios Hará provisión Ahí se manifiesta Cuando Dios Provee Cuando Dios Provee Nosotros hablamos Lenguas Como dos semanas Seguidas Cuando encontramos Ese billete De cien Más lenguas Que Pablo Y los corintios Juntos El gozo No se iba La presencia Del Señor No necesitábamos Que venga un profeta No necesitábamos Música No necesitábamos Nada La provisión De Dios Hizo el milagro Sentíamos La caricia El padre Es como el primer beso Que le das a tu novia No te lavan los dientes Un mes Todavía lo saboreas Gracias papito Lindo Tú hiciste un milagro Mire Si hay milagros Hermosos Ricos A mí me encantan Todos los milagros Pero no sabe Cómo me encanta El milagro De la provisión Ver a Dios Quitando estorbos Ver a Dios Quitando incredulidades Ver a Dios Quitando cualquier Tontería De incredulidad Y Dios Haciendo acto De presencia Con pan Con tortillas Con frijoles Moody Era un misionero Allá en Inglaterra Tenía Daba de comer A más de dos mil Niños huérfanos En las calles Dice su biografía Un día Un día se quedaron Sin comida La esposa Sentó a sus hijos Eran sus hijos Y Dijeron No hay comida ¿Qué vamos a hacer? Así que Moody le dice Moody le dice A su esposa Y a sus hijos Siéntalos en la mesa Siéntalos en la mesa Así que Lo sentó en la mesa Y dijo Sirve los platos Y Sirvió los platos Pero no había comida Y le dijo Llama a los muchachos ¿Verdad? ¿Verdad preciosa? Y les llamó Y les dijo Siéntate Y se sentaron Y no había comida Muchachos Venga Vamos a la comida Y no había nada Así que Ahora vamos a orar Por los alimentos Y se sentaron Y dieron gracias Señor por los alimentos Y cuando abrieron Los ojos Los platos Seguían vacíos No había comida Y en ese segundo En ese segundo Que tú no sabes Qué va a pasar Qué sucede En ese momento Tocaron el timbre Y llegaron trailers Camiones De comida Dios Dios proveyó Dios proveyó Porque cuando Hay altar Hay provisión La presencia De Dios Se manifiesta Hay provisión Hay provisión Hay provisión No tengan miedo De levantar un altar Al Señor Número uno Dios hace pacto Yo voy a estar Contigo Hasta el fin Del mundo Número dos Él hace provisión Número tres Qué más sucede Cuando levantamos Un altar Al Señor Número tres Está listo Isaías capítulo 6 Versículo 6 Y voló Hacia mí Uno de los Serafines Teniendo en su Mando un carbón Encendido Tomando del altar Con unas tenazas Y tocando Con él Sobre mi boca Dijo Es aquí Que esto Tocó tus labios Y es que te da Tu culpa Y limpio Tu pecado ¿De dónde? Del altar ¿Sabe lo que sucede Cuando levantamos Altar? Somos transformados Somos otras personas Maduramos Él hace pacto Él provee Lo que te haga falta Lo que necesites Él te capacita Él te da herramientas Y nos transforma En el altar La presencia de Dios Es para transformarnos No es solamente Para hacernos sentir bien Oye 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 La presencia de Dios Es para transformar Tu carácter Para transformar Tu personalidad Para transformar De niño De niña malcriada A una mujer de Dios A un soldado De Cristo Dios no anda Buscando santos Mimados Dios anda buscando Soldados Un día Llegaremos Señor Yo también batallé Tus cicatrices ¿Dónde están? Ni un rasguño Aleluya Si te miran feo Aleluya Si te metoferan Aleluya Si no te contestan El saludo Aleluya Si no te dan Un título Aleluya Aleluya Si tú dices Que vives En la presencia Del Señor Y hablas lenguas Y esto y el otro Y te sales Y te olvidaste De las lenguas Espirituales Que hablabas Y comienzas A hacer chismos No hubo Ninguna transformación Yo dudo De esa presencia Que tú Sentiste La presencia De Dios Transforma El carácter El corazón La personalidad Del hombre Somos otras Personas Podemos Estarnos peleando Porque de vez en cuando Nos peleamos Con mi esposa Debo de ser honesto Hoy en la mañana Les confesaba Les decía Que normalmente Peleamos Porque yo siempre Tengo la razón Le digo Cuidado Y normalmente Mi esposa No me gana ¿Sabe? Uno macho Alfa Pelo en pecho Lomo plateado Así que ella Me deja ahí Y se va Y se mete A su recámara Y ahí voy Detrás Y ella entra A su recámara Y se arrodilla Y ora Al Señor Y en ese momento Que ella se arrodilla Al Señor Toda mi hombría Mi machismo El pelo en pecho Lomo plateado Desaparece Y regreso Así calladito Le digo A mis hijos Está orando Cuidado ¿Qué tal Si está diciendo Señor O lo ahorcas Tú O lo ahorco Yo Cuando una esposa Se arrodilla Usted más vale Que quite Toda su guardia Más vale Que usted Se calme Más vale Porque en ese momento Está dándole quejas Al verdadero esposo Al verdadero dueño Al verdadero rey Se la presta Pero son de él Se la presta Para que sea Nuestra amiga Nuestra confidente Nuestra amante Nuestra compañera La madre de nuestros hijos Pero es prestada Pero ella Tiene un compromiso Más grande Con el de arriba Que con nosotros El día que usted Entienda eso Usted va a respetarla De aquí hasta la pared Enfrente Usted va a considerarla Usted la va a tratar Con vaso frágil Espérame que tú Eres prestada No vaya a hacer Que el dueño Venga y me reclame Muchachos Respetan a su madre Eres trans Cuando estás en la presencia Cuando levantas un altar Y la presencia de Dios Se manifiesta Y los atributos de Dios Se manifiestan Y su misericordia Su verdad Su justicia Se manifiesta Él agarra carbones De su mismo altar Y toca tus labios Y tus palabras cambian Tu carácter cambia Tu personalidad cambia Cuando estás en la presencia Del Señor Tú cambias Esa es la presencia Del Señor Eso es vivir En la presencia Y todos los días Somos transformados Vamos madurando Vamos de gloria En gloria Los que vivimos En la presencia Miren mis amados No importa Donde tú estés No importa con quién Trabajas Tú puedes trabajar En medio de demonios Tú puedes trabajar En el mismo infierno Pero tú Eres luz En medio de las tinieblas Allí puedes levantar Un altar Yo tengo un pequeño negocio El otro día Salimos a comer Con unos clientes Fuimos a comer Ahí estaba mi hijo Es bien católico Bien católico Es un muy buen cliente Muy buen cliente Me da a ganar Mucho dinero Y fuimos a comer Y cuando nos sirven La comida Yo le digo perdón Él llevó a todos Sus equitos Sus empleados Todos fuimos a comer Le digo Me disculpas Pero yo acostumbro A dar gracias a Dios Por los alimentos Muchos dirían Ay pero Y si pierdes a tu cliente Ella es católica Hay que respetar Las tradiciones Bueno sí Yo respeto Sus tradiciones Y yo sigo Como las mías Y dimos gracias Al Señor En ese momento Dije gracias Señor Por los alimentos Una oración corta Precisa Y a comida El hombre Al terminar la oración Se persinó Dijo me protejo Me protejo Me protejo Al final vino Y me dijo Oye me gustó Tu oración Hay una invitación A su casa Porque despertó Hambre Despertó Hambre Dije Señor Vamos a levantar Un altar No importa Donde estemos No importa Con quien estemos No importa La hora que sea Señor Hay que levantar Altares Yo quiero Que la presencia De Dios Se manifieste Cuando yo estoy Con mundanos Inconversos Ateos Y cuando estoy Solamente contigo Cuando estoy Con mi filho Señor La misma presencia Tuya puede cambiar Puede transformar Yo les invito A levantar Altar al Señor Donde quiera Que estén Que se manifieste La presencia Del Señor Pero hay que estar Dispuestos A levantar Un altar Muchos de nosotros Estamos viviendo Como en los tiempos De Elías Tenemos un altar Pero está destruido Y me encanta Porque si usted Lee con cuidado Lo que hizo Elías Ese que levantó El altar Destruido Y juntó Las piedras Que habla De unidad Le puso Agua alrededor Que habla De veracidad De honestidad De integridad Y partió El buey Partió El toro Completito Me encanta Esa frase Porque no le quitó Lo malo De la vaca Del toro No le quitó Lo malo Puso completo En otras palabras En el altar Del sacrificio Tú puedes traer Tus virtudes Y tus defectos No importa Ay Señor Soy carajudo Ay Señor Soy de mal carácter Ay Señor Yo lo sé Él te acepta La ofrenda Sincera y honesta Porque Él quiere Manifestar Sus atributos Señor manifiesta Tus atributos De misericordia De justicia En medio de mi casa Señor manifiesta Tu misericordia Mis hijos Están descarriados Señor Yo quiero Que se manifieste La salvación Tuya En mi casa Estira tu brazo Desnuda tu brazo Inclina tu oído Vuelve tu rostro Y manifiesta Tu misericordia En medio De esta casa Cuantos quisieran Que los atributos De Dios Se manifiesten En tu casa Aleluya Lo que usted Siente aquí En la iglesia Lo puede sentir En su casa Aleluya Y aquí venimos Al entrenamiento Aquí venimos A la terapia Aquí venimos A la congregación De los santos Este es el mejor Lugar que usted Va a recibir Pero también Llévese uno De esos carbones A su casa A su trabajo Donde quiera que esté Y levante un altar Al Señor Esta es la manera Bíblica De hacerlo Voy a terminar Voy a terminar Diciéndoles Cómo se levanta Un altar En el Nuevo Testamento Dice 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 que Romanos capítulo 12 Versículo 1 En adelante Dice así Que hermanos Os ruego Por las misericordias De Dios Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio Vivo Santo Agradable A Dios Que es vuestro Culto Racional No os conforméis A este siglo Sino transformaos Por medio De la renovación De vuestro Entendimiento Para que comprobéis Cuál sea la buena Voluntad de Dios Agradable Y perfecta Tenga misericordia De ese bebé Amén Y de estas dos niñas Si me las separas Por favor Separa las hermanas Si y para que No distraigan A los demás Si se separan Por favor Gracias Ya vamos a terminar Este va a ser Un culto Memorable Para ustedes Nunca en su vida Se van a olvidar Aleluya Como se hace Señor Presentemos Vuestros cuerpos En sacrificio Vivo Santo Agradable Miren No es fácil Levantar un altar Al Señor Yo tengo hijos Son jóvenes Yo no sé Esos celulares Que traen Ya son Ya son adultos Yo no trae Yo no sé Yo no les estoy Checando el celular Y madre Este rato Borran todo Cinco minutos Después Lo llenan De todo Yo no sé Y a veces Levantar un altar Mire nosotros Los varones Los hombres En nuestra casa Somos sacerdotes Quieran o no Quieran nuestros hijos Quieran o no Quieran nuestras familias Somos los sacerdotes ¿Sabe lo que hace El sacerdote? Dirige la adoración Cuando llega el momento De dirigir la adoración Dirige la adoración A ver, a ver, a ver A ver Se apagan los celulares Vamos a dar gracias Al Señor Vamos a dar gracias Por los alimentos Punto y se acabó No, que yo no quiero Ni modo No hay democracia En la casa Vaya a la Casa Blanca Si quiere democracia Pero en la casa No hay democracia Se hace la voluntad De Dios Aquí En parlante En la televisión No se ven cosas indebidas Se ven cosas decentes Se encarga el sacerdote Y es difícil Yo tengo hijos Tengo familia Es difícil Ay, pero todo papá Es complicado Cuando tenemos adolescentes Es complicadísimo Pero estamos llamados A levantar un altar Un altar de tierra Un altar de piedra Y si se puede Un altar de madera De acacia Ojalá y se pueda Levantar un altar Es complicado Las circunstancias El ambiente La rebeldía La inmadurez Es bien complicado Pero si se puede Levantar un altar ¿Saben qué significa esto? Presentar vuestros cuerpos En sacrificio vivo Y si Entendemos bien Cuando decimos Ayuno, oración Entendemos bien Y levantamos un altar De ayuno Hoy y la mañana Ayer estaban en vigilia Tengo entendido Hermoso Lindo Y dominamos esta carne Y la sometemos Para que el hombre interior Sea fortalecido Pero en hebreos Nos da unos detalles Más interesantes En el hebreo Capítulo 13 Así que ofrezcamos Siempre a Dios Por medio de él Sacrificio de alabanza Porque a veces Es difícil Alabar a Dios Cuando tenemos Un problema de deuda Cuando nos quedamos Sin trabajo ¿Cómo levantamos Un altar de alabanza? Si ya no tenemos Para pagar la renta Si estamos peleados Con el marido Ah ya ¿Qué le pasa? Pero ese es el sacrificio Que Dios quiere Señor gracias Porque hoy peleé Con mi marido Gracias Señor Yo sé que tú Vas a traer La reconciliación Y la reconciliación Va a estar más rica Más sabrosa Solamente me entendió El hermano Padilla Lo bueno De las peleas A los matrimonios Son las reconciliaciones Son las reconciliaciones Y los matrimonios Me miran como que Si no saben De qué estoy hablando Me miran Pastor ¿Qué? Sacrificio de alabanza Es decir Fruto de labios Que confiesan Su nombre Cuando le pisan El callo Le sale un aleluya O le sale Aleluya Le sale un Dios Te bendigo Le sale Que Dios Te bendiga ¿Qué le sale? Y de hacer el bien Dice el versículo 16 Y de la ayuda Mutua No solvide Fíjense cuáles son Los sacrificios Que Dios quiere Capítulo 13 De Hebreos La generosidad El fruto de labios Porque de tales sacrificios Se agrada a Dios Versículo 17 Obedecer a vuestros pastores La palabra aquí No solamente es pastores También es ancianos Gobernantes de las iglesias Líderes Ay es que el pastor Y sujetaos a ellos Porque ellos velan Por vuestras almas Como quienes han de dar cuenta Para que lo hagan Con alegría Y no quejándose Porque esto no es provechoso Yo me imagino Que esto era para La iglesia de ese tiempo Aquí todos aman al pastor Todos obedecen Todos están sujetos Versículo 18 Orad por nosotros Pues confiamos En que tenemos Buenas conciencias Deseando conducirnos Bien en toda la oración Otro sacrificio Que a Dios le agrada Y más os ruego Que lo hagáis así Para que yo Os sea restituido Más pronto Y el Dios de paz Que resucitó De los muertos A nuestro Señor Jesucristo El gran pastor De las ovejas Por la sangre Del pacto eterno Os haga aptos En toda obra buena Para que hagáis Su voluntad Haciendo Él En vosotros Lo que es agradable Delante de Él Por Jesucristo Al cual sea la gloria Por los siglos De los siglos ¿Cuántos quieren sentir La presencia del Señor? Oh, qué rico Nosotros veníamos En el coche Con mi esposa Nosotros tuvimos Nuestra convención En México Hace dos semanas Y el Señor Y el Señor nos habló Nos ministró Y la música Que trajeron Los del equipo De alabanza Era tremenda Buenísima Escogieron muy bien Muy atinados Muy afines Sensibles A lo que todos A lo que todos Estaban haciendo Porque los músicos Tienen que estar Conectados Y si no se están Conectados Hay que ver Cómo está su corazón Y no voy a mirar Para allá Ni para allá Voy a mirar allá Y veníamos Escuchando Esas alabanzas Y veníamos Orando Y veníamos Llorando Y veníamos Diendo Gracias Señor Gracias porque Tocaste nuestras vidas Hablaste a nuestro ser Señor Gracias Porque tuviste Misericordia Porque hubo Restauración Porque hubo Salvación Porque hubo Reconciliación Porque hubo Sueños Que alcanzar Metas Que alcanzar Gracias Dios Gracias Dios Porque tú Tú manifiestas Tu misericordia Esta es la verdadera Presencia del Señor La verdadera Presencia del Señor Es donde sus Atributos Se manifiestan Donde su nombre Es manifestado Donde su carácter Es manifestado Donde su santidad Es manifestada Wow Yo recuerdo Cuando yo era muchacho Hacíamos reuniones De jóvenes Y recuerdo Unas niñas Preciosas Guapísimas Llegaban a la iglesia Y la presencia De Dios Se manifestaba Y todo el rimel Y todo el despeino Lleno de mocos Lleno de babas Esas niñas Que entraban Modelando A otros jóvenes Salían modelando Al Dios verdadero Aleluya Yo me imagino Yo me imagino A Dios Diciéndole Ahora estás bella Ahora si estás hermosa Con todos los mocos Por acá Con todo el lavado Ahora si estás Preciosa Querida Imagínese Cómo es Dios Imagínese Cómo es Dios Mis amados La presencia De Dios Hace pacto Con nosotros Cada vez Que la presencia De Dios Se manifiesta Usted tendrá Una palabra En su mente En su corazón Una renovación De sus pactos Personal Con usted Yo no sé Si usted Tiene una marca Yo me acuerdo Mi abuela materna Cuando yo tenía Cinco o seis años Me dijo Tú eres mi pastor Tú vas a ser mi pastor Tú vas a ser pastor Y a los once años Yo me largué De mi casa Me fui a la calle Viví en la calle Y en medio De esa calle Yo me acordaba De las palabras De mi abuela Ay Señor Y me olvidaba Y seguían Mis andanzas Pedro contaba Parte de su testimonio Yo me acuerdo Que yo lo había Escuchado Era tremendo Y digo Señor Gracias Porque cada vez Que levantamos Un altar Tú me recuerdas Esa palabra Señor Y ahora Esa palabra Se ha cumplido Somos pastores En una iglesia Me acuerdo Me acuerdo Cuando un día Estábamos orando Eran mis dos hijos Pequeños Vinimos a Nueva York Por unos asuntos Y entonces Estábamos orando Allí en un departamento Que nos prestaron Y el Señor Me dio una palabra Para mis hijos Una palabra De destino Para mis hijos Y me dijo Ellos serán Consejeros De reyes Y gobernantes Y cada vez Que tenemos Intimidad con Dios Cada vez Que Dios Manifiesta Su presencia Esa palabra Es renovada Es otra vez Cincelada Es otra vez Grabada Pueden estar Haciendo lo que quieran Pero esa palabra De destino Quedará ¿Sabe cuáles son Los mejores profetas Para tus hijos? Son los padres Son las madres Profetícelos a tus hijos Que van a terminar La universidad Profetícelos a tus hijos Que le van a ir bien Profetícelos a tus hijos Que se van a casar Con hombres respetuosos Con hombres y mujeres Temerosas de Dios Y esa palabra Quedará sembrada En sus vidas Quedará sembrada En sus vidas Aleluya Así que Él manifiesta Y Él Renueva sus pactos Número dos Él es el Dios De la provisión Él provee Lo que necesitamos En el altar Él provee Les puedo dar Todo un estudio De eso Ustedes pueden ver La Biblia El que predica El que vive del altar Vive del altar Bueno etcétera Etcétera Pero el que levanta Altar En donde quiera Que vaya Conocerá El Dios De la provisión Y si existe Un milagro Hermoso Precioso Es la provisión De Dios Wow Wow Tremendo Es la gloria De Dios Manifestando Provisión De victoria Provisión Vienes Provisión De lo que sea Y por último Cuando levantamos Un altar Al Señor Él no transforma En el altar Somos transformados En el altar Que tú levantas En tu casa En tu recámara Secreta Allí están Recibiendo Transformación Tú, tu familia Tus hijos Tus nietos Los que aún No han nacido Ahí estás Haciendo pacto Con los que aún No han nacido Aleluya Ahí está La joven Que anda buscando Casarse Y dice Señor Dame un novio Dame un esposo Allí Ahí el Señor Te va a prometer Un príncipe Si tú eres Princesa El Señor Te va a dar Un príncipe El Señor No da príncipes A las que no Son princesas Y no da Princesa A las que no Son príncipes La realeza Se casa Con la realeza Escucha bien Esto Escucha bien Esto La realeza Se casa Con la realeza Esa es la ley De la realeza Cuando se casan Con alguien Del vulgo Del pueblo Tienen que Tienen que Renunciar Al trono Es impresionante Impresionante Pero ustedes Son príncipes Y princesas De Dios Hay unas promesas De Dios Pero hay que levantar Al altar Al Señor Puedes ponerte De pie Por favor Había una niña Tocando el teclado Ahorita Si Ayúdame Gracias Mira aquí hay un altar Y cuando Moisés Dice que Dios Descendió Y habló Dice que Lo primero Que él dice Es Puso su cabeza En el suelo Y adoró Y la adoración Es la expresión De un corazón Agradecido Si me escuchó No me escuchó Lo voy a repetir La adoración Es la expresión De un corazón Agradecido Ha experimentado Un pacto Una palabra De parte de Dios Ha experimentado La provisión Y ha experimentado La transformación Esto solamente se hace Cuando tú levantas Un altar Esto no depende Depende del predicador Eso no depende Yo no sé Si tú andas buscando Una palabra De parte de Dios Yo no sé Pero si tú quieres Una palabra Señor Que me depara El futuro Que me depara El futuro Quieres Quieres saber Lo que te depara El futuro Quieres saber Los planes de Dios Para tu vida Levanta un altar Levanta un altar Ahí en tu casa Ahí en tu silla Puedes levantar Puedes cerrar Tus ojitos Por favor Levanta tu Señor Señor aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Espíritu Santo Aquí estamos Aquí estamos Dios Aquí estamos Tratando de levantar Un altar Que ha sido destruido Que ha sido descuidado Muchos altares Que están aquí Han sido tirados Han sido pateados Pero tú nos mandas A restaurar Ese altar Porque queremos Tu presencia En nuestra casa En nuestra familia Pero tu presencia No se manifiesta Si el altar Está destruido Tu presencia No se manifiesta Si el altar Está descuidado Porque tú solamente Te manifiestas Donde hay sacrificio Olor grato Agradable A ti Y hoy ofrecemos Sacrificio Vivo Santo Frutos de labios Que magnifican Tu nombre Yo te alabo Señor Y te bendigo Por esta noche Por estos hermanos Te damos Gracias Dios Te damos Gracias Te damos Gracias Habrá alguien Que necesita Una oración Con mi esposa Vamos a orar Por ti Con mi esposa Queremos orar Para que Puedas pasar Si alguien No conoce Al Señor Aquí está La misericordia De Dios Para alcanzar Tu vida Quieres hacer Una confesión Personal De que Cristo Sea tu Señor Sea tu Salvador Levanta tu mano Ahí donde estás Y podemos orar Por ti O un servidor Un mujer Puede acercarse Y orar por ti Para que Pueda Tu nombre Puede ser inscrito En el libro De la vida Y si alguien Necesita Que oremos Por usted Por su familia Queremos Unirnos A su oración Queremos ayudarte A construir Tu altar Es tiempo De hacer un pacto Con el Señor Queremos hacer Un pacto Quieres hacer Un pacto Quiero que Que el Señor Renueve Sus pactos Que el Señor Renueve Tus pactos Lo que el Señor Te dijo Cuando eras Niño Cuando eras Pequeño Él quiere Renovar Sus pactos Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Te damos Gracias Te damos Gracias Señor Alabanza a Cristo Bendito sea En nombre del Señor Hacemos el llamado Si invitaste a alguien Pregúntale Si quiere aceptar A Jesús Si viniste En esta noche Alabanza al Señor Sin Cristo Llévatelo en el corazón Solamente tienes Que aceptar A Jesús Solamente tienes Que reconciliarte Con Jesús Y hacer un pacto Con Él Es lo que quiere Ser bien Para ti Los diáconos Los diáconos Por favor Vengan Llévatelo en el corazón Llévatelo en el corazón